El día de hoy hicimos entrega de una carta al presidente de la Junta Electiva del Congreso de la República, Nery Ramos, para que se promueva desde ya la instalación de las comisiones de postulación para la elección de magistrados del Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, tal como le establece el decreto número 7-2022 en su artículo 3, inciso A, que indica que hay que dar aviso al Congreso de la República con al menos seis meses de anticipación del vencimiento del periodo constitucional de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría, a fin de que se convoquen a las comisiones de postulación respectivas. Tomando en cuenta el tiempo que tienen actualmente y que el periodo de los actuales magistrados del Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones vencen el 13 de octubre, estamos en el tiempo justo para que se convoquen y se integren las comisiones de postulación. Esos seis meses que hablan, el Congreso debería estar instalando dichas comisiones de postulación ahora en el mes de abril. Estamos solicitando al presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República que ya haga las consultas al Consejo de la Carrera Judicial para que le envíen el aviso de que ya se va a vencer en el periodo de los actuales magistrados y dos que también se promueva ya a la instancia de jefes de bloque de este proceso de integración de las comisiones de postulación. Los decanos ya están listos, ya los rectores también que son los que dirigen y presiden estas comisiones ya también deberían, ya están nombrados. Entonces es oportuno en aras de recuperar la institucionalidad, en aras de recuperar la confianza del pueblo Guatemala de que esta décima legislatura con toda la responsabilidad pueda instalar estas comisiones y que se inicie el proceso de elección de magistrados de corte de Suprema de Justicia y cortes de apelaciones y ahora están integrados todos los organismos del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y ahora es importante que se viabilice la integración del otro organismo del Estado que es el organismo judicial. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.